hola y bienvenido a rox games empezamos jugando a dead space 2 que me lo habían recomendado y que la verdad tengo muchas ganas de jugar porque me han dicho que si el 1 da miedo el 2 no me lo puedo imaginar así que ya estoy ya estoy en tensión vamos a verlo vamos a empezar un jugador nueva partida y esta vez no voy a escoger fácil porque de space 1 lo jugué en fácil y bueno parece ser me comentaban los suscriptores que se veía demasiado fácil tampoco voy a escoger extremo ni difícil porque soy bastante mala a jugar este tipo de juegos jugando este tipo de juegos como habrás podido comprobar en dead space 1 así que voy a escoger normal que según esto conservar la munición y la salud es la clave para sobrevivir además de cierta habilidad al disparar vale pues normal lo bueno de dead space 2 es que permite cambiar el nivel de dificultad mientras estás jugando y vamos a ver cómo continúa esto porque en el 1 ya habéis visto cómo ha quedado el último capítulo si no has visto el final de dead space 1 no quiero es poliártelo y te recomiendo que lo veas porque ha estado interesante a isaac estás ahí responde a isaac oh dios lo siento mucho a isaac olvidé la diferencia horaria te llamaré más tarde está bien cómo te va bien tenía razón a isaac el isimura es una nave fantástica tengo muchísima suerte por poder trabajar en ella disfrútalo mientras dure el año que viene la retirarán del servicio a isaac a isaac se ha dejado llevar durante un momento señor clark me estaba hablando de sus pesadillas sobre su sobre su novia fallecida como se llamaba mi cola no quería que esto acabara sí sí quería verte de nuevo una vez más te amo siempre te amo sí nicole brenda era oficial médico destinada a bordo de una nave de extracción planetaria el isimura el usg isimura sí era parte de una operación minera en aegis 7 tengo entendido que se perdieron las comunicaciones tras su llegada usted formaba parte de la misión de reparación fue como voluntario es verdad que fue lo que encontró en esa nave a isaac uff encontraron algo que encontraron en esa nave a isaac la efigie entró en contacto con esa efigie no le provocaba visiones cierto visiones que no quería tener me hablaba que le decía a isaac que le decía a isaac bien eosition bujé le caj as la isaac la isaac la isaac me oyes isaac et de en donde estoy isaac Franco, ten cuidado, ha estado inconsciente mucho tiempo Sí Bien Bien, tranquilo Quieto, quieto Estoy en el cicatito, ¿no? Tenemos que quitarte esta camisa de fuerza ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Sé que ahora mismo estás confuso Puedo explicártelo todo, pero debes confiar en mí Escucha, corres un grave, graveísimo Me encanta Ay, 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 corre Ay, ay, que no puedo hacer nada Ay, 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 ya empezamos bien Ay, corre, corre, corre ¿Aquí algo? No sé Corre, corre Uf, ya muero Oh, qué bueno, por favor Ya empezamos bien Se acabó Isaac Isaac duró muy poco Corre, venga Va, venga por aquí, un tipo del otro lado ¿Cómo voy a saberlo? ¿Por qué es Isaac? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, 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 ay Capítulo 1 Ah, un punto de guardado Bueno Bueno Pues supongo que guardo aquí Aunque Tengo una rayita de vida Oye, me gusta gráficamente Claro, mucho mejor que la anterior, eh Aunque, claro, también da más miedo ¿Y por aquí no hay nada? A ver, voy a revisar Y aquí estamos Y que supuestamente no hay Antropomorfos Ay, gente Ay, ay, ay Ay, ¿qué vas a acabar con él? Ayúdame, ¿no? Uy, 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 uy Hola Aquí el director Taitman A todo el personal del proyecto Quiero que todos los sujetos clave sean eliminados Y la instalación es purgada No es un simulacro Taitman, corto Bueno Oye, este no salta ¿Cómo pasó por ahí? ¿No cree? Ay, duele ¿No duele? Sí Programaré otra sesión con usted mañana No, no, no 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 Ah, vale Es un cristal Pensaba que era un agujero No 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 Con símbolos que me hablaban Y ¿Qué le decían los símbolos? Vamos, Strauss ¿Qué? Era solo un f*** Un f*** Un f*** Pero Me metió muchas cosas en la cabeza Mucha basura en la cabeza No había espacio para nada más No recuerdo cómo era yo ¿Por qué no consigo recordar su aspecto? Los símbolos, Strauss ¿Qué le dijeron los símbolos? Me dijeron que no fue culpa mía Yo no los maté No No se merecían esto Y yo tampoco me lo merecía Cabrón Vuelva a estabilizar al señor Strauss Ajuste su medicación a 30 miligramos Y probaremos con otra sesión a primera hora de la mañana El sujeto es Nolan Strauss Sesión 158 Aquí hay alguien ¿Me va a ayudar o me va a disparar? ¿Pero aquí todo el mundo está loco o qué? También Vamos, tío Paciente 4 Te recuerdo Daipman dijo que nosotros Todos los sujetos clave Tenemos que ser eliminados Escuche Aniquilados ¿Qué más da uno más? Escúcheme ¿Servirá? Escúcheme ¡Servirá de algo! Podemos salir de aquí Solo Solo quíteme esta camisa de fuerza Nadie saldrá de aquí conmigo Ah, menos mal Sé que no puedo huir de lo que he hecho Tranquilícese, amigo Tranquilícese Sudri está rojo Está rojo Claro, sí Hay un botiquín y una linterna en esa taquilla Está rojo Cojalos Adelante Cojalos Yo ya no lo necesitaré Uy, 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 se va a matar. Uy, 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 se va a matar. Y que hicimos? Que se supone que hemos hecho? Ah, no, no, espera, que estoy haciendo. Esto fue por donde vinimos. Por aquí. Clarke. Isaac Clarke, eres tú. ¿Quién eres? Dena, soy la que intenta rescatarte. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Suces una extraña forma de demencia, Isaac. Algo con lo que te infectaste en IG-7. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que me infecté? La demencia te matará. Pero si consigues llegar aquí, puedo tratarte y ponerte a salvo. ¿Por qué me fiaría de ti? Porque no soy yo quien te dispara. Joder. Diga la puta que te voy a enviar. Eso, que la otra tía me traicionó a la compañera esa. ¡Uy, uy, uy! Ahí pasó algo. ¿Habéis visto, no? Ahí pasó un antropomorfo Pero no tengo nada para disparar aún Uff, está todo oscuro Un tipo sin cabeza No, 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 no No, 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 no No, 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 no Qué curioso Guardar, aunque de momento tampoco hemos avanzado mucho No Pero qué leches Oye, qué pasó a esto Eso de meterse por aquí no sé yo si fue buena idea ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Por qué me ayudas? Si Taiman te encuentra morirá más gente Yo incluido No, si sigues mi ruta Esto no me gusta No hace falta que te guste Date prisa antes de que te encierres Guau Apunta impulsa F para atrapar objetos sueltos Ah, vale, es el... Sí No me acuerdo como se llama Lo de... Energía cinética, ¿no? Vale Es por allí Ah, no No puedo pasar Bueno Pues me llevo esto Y no sé Si viene algún... Algún bichejo No puedo pasar por ninguno de estos sitios Que tengo que romper el cristal A ver Ah, vale Uy, 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 que no tengo nada Creo que si no tengo nada de... De... De ningún arma Solo lo he visto Vale Vale Este es el logro por allí Vale Este logro por allí Solo... Se contestó Es el logro por allí Ya... Y... Elevador Y esto... Eh... Botiquín Reestablecer salud, sí porque la verdad es que en la salud aún no la tengo a tope. Y me llevo el palo este, por lo que pueda ocurrir. Ah, aquí hay más palos. Uy, ahí viene, ahí viene. Ah, lo he tirado mal, no, lo he tirado mal. Toma. Toma, hay que moverme un malo. Toma. Ay, 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 ay. Yo no tengo más palos. Toma, te mando esto, que no sé qué es. Ay, ay, ay. No, ¿qué? Le tiré, le tiré el botiquín. Qué mal. Me tiré el botiquín, qué bueno. En el susto. Me tiré el botiquín y luego una pierna, lo maté con una pierna, creo que era. Te agotieron el buzo. Te agotieron el buzo. Con suerte la salida a por encima de subir. A ver. Pensé que moría en ese momento, digo yo, seguro que me mata ya. Botiquín. No sé si me llevan este palo también, porque como fallo una vez y no tengo otro palo. Te agotieron el buzo. Te agotieron el buzo. Te agotieron el buzo. Con suerte la salida a por encima de subir. 600 de dinero. Y aquí, ¿por dónde bajo? Te agotieron el buzo. Aquí, la puerta. Sí. Pulsar espacio para saquear cadáveres y contenedores. Sí, ya. Ah, es verdad. Me pasé esos... Bueno. Esos bichejos no me dejaron nada. O bien, por no pisarlos. Me olvidé pisarlos. Pero bueno. Uy, ese seguro que está vivo. Mira, le voy a tirar algo desde aquí porque ya me lo veo venir. Oye, le he arrancado la cabeza. Golpear. Ay, que no voy a pasar. Ayuda. 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 Por favor, señor. Que alguien me ayude. Uy, uy, uy. Pobre tipo. Bueno, yo me voy para otro lado. Sí, ahora voy, ahora voy. No te mueras. Sí, estoy yo, pero ¿cómo te ayudo? Ah, espera. Por Dios. Ayúdame. Ayúdame, joder. Tranquilízate. Te sacaré de ahí. ¿Ese es un láser de tejidos? ¿Una cortadora de plasma? Ay, ay, ay. ¡Oh, Dios mío! Joder. ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Oh, mierda! ¡Ayuda! ¡Lo intento! ¡Ayuda! ¡Lo intento, lo intento! Ay, ¿cuánto tarda o no? Toma, ¿qué pasa? ¡Uf! ¡Uf! Y este, este sí que no... ¡Ah! Está vivo. Vamos, vivo y sano, me refiero. Se nota que no es sano, no está. No tengo nada para tirarlo. Paso de gastarme en balas, porque cuando estoy jugando a nivel medio, ya me han dicho que las balas escasen un poco. Así que... Pero prefiero matarlo, porque no sé que en algún momento se levante y me vaya a hacer una visita. Venga, no hay nada para tirarlo por aquí. Esto. Uy, bueno, a ver. Uy, no muere. Ah, no muere esto. Ah, pero espera, tengo que pasar por ahí. ¿Y si lo intento recoger? Bueno, no entiendo nada. A ver, a ver. Voy a intentar tirarle, como de saber. No me pasa nada. A ver, igual algo con... con punta. No hay nada, qué interesante. A ver, un brazo, una pierna. O puedo poder usar, a ver. No, no tengo la opción de... Ahí va, por fin. Toma. No sé por qué no se morían, jo. Mira que le tiré de todo. Gracias por el consejo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, a ver cuánto juras a ti. ¿Cómo que no necesitamos su ayuda? ¿Cómo que la necesitamos? No vayas el cinto a Isaac. ¿Cómo que la necesitamos? ¿Cómo que la necesitamos? ¿Cómo que la necesitamos? ¿Dana? ¡Dana! Vale, tienes razón. Necesito tu ayuda. Tanto. Háblame. Mira, Isaac, no tenemos que ser amigas. Pero te guste o no, estamos juntos en esto. Tu enemigo es Tideman, no yo. Tideman. Muy bien. Te he encontrado otra ruta. Vale. ¿Dónde coño estoy? ¿Cómo se ha desatado otro brote de necromorfos? Estás en la estación Titán que orbita Saturno. ¡Entra a los brotes! ¡Mierda! ¡Tideman, interfiera en este mundo! Titán. ¿Y cómo llegan los antropomorfos aquí? A ver, registro de texto. Por favor, envíen a todos los pacientes que se quejen de problemas de ansiedad y o psicológicos a los otros hospitales de la zona. Estamos saturados y andamos escasos de medicamentos reguladores del humor. Creo que con los recientes despidos de Ezek y el aumento de las tensiones entre los uniólogos y gobierno de la tierra, ya había aumentado suficiente número de casos. Esta nueva oleada es algo completamente distinto. Pues no sé cómo llegan los antropomorfos aquí, la verdad. Es por ahí, ¿no? No sé cómo llegan los antropomorfos. 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 ¿Vale? Un punto de aguantar. Es por ahí, no sé cómo llegan los antropomorfos. Bueno, pues... Guardamos y lo dejamos aquí. La verdad es que este primer capítulo ha sido un antropomorfos. Ha sido... Personalmente me ha parecido muy interesante, muy divertido. Y la verdad es que sí que asusta más que el de The Space anterior. Si te ha gustado, por favor, dale me gusta para saber que te ha gustado esta nueva serie. Suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.